¡Hey que perros! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y es ahí mi nombre es Juan El día de hoy vamos a hablar sobre las últimas novedades de la liga de balompía mexicano Tenemos nuevo DT de Morelos FC Así como también de ex americanistas Refuerzos que llegan a la institución Información importante sobre la segunda división de la LBM Patrocinadores y televisoras Además novedades sobre los industriales de Naucalpan Si te quieres enterar de todo esto pues te recomiendo que te quedes a ver el video completito Y sin más preámbulos vamos a comenzar con este video La primera noticia viene directamente desde Zacatepec Y se trata de los famosísimos lobos de Zacatepec Quienes ya empezaron a armar su plantilla Y entre sus fichajes nos encontramos con el de Edgar el Tepa Solís Lateral izquierdo de 33 años Quien llega procedente del once deportivo Equipo de la liga Pepsi Liga del Salvador Milito en México para el club Guadalajara Querétaro, Atlante, Tecos, Monterrey, Tigres, Celaya, Potros, Guaem Además jugó también en Costa Rica para el Herediano Y en España jugó para el Real Burgos César Villaluz se encuentra en mira de varios equipos de la liga de balompía mexicano De acuerdo al periodista Ricardo Magallán Varios equipos han sondeado Villaluz para hacerse de sus servicios En este sentido el jugador tiene claro los términos bajo los cuales jugaría en la liga del balompía mexicano Pide una casa pagada por el club y un salario de 155 mil pesos al mes Es decir 1.800.000 pesos libres al año Villaluz es canterano del Cruz Azul y formó parte de la generación dorada Que ganó la Copa del Mundo Sub-17 en Perú Después su carrera se vino en picada y tuvo que irse de México ya que no encontraba ningún equipo Así fue como llegó a la liga nacional de Guatemala para jugar con el Deportivo San Pedro Donde se encuentra actualmente Por su parte los acaxes de Durango presentaron su fichaje de lujo Se trata de Patricio El Pato Araujo Mediocampista que cuenta actualmente con 32 años Quien pasó mayormente su trayectoria en el club Guadalajara donde estuvo 10 años Después pasó al Puebla en donde jugó solamente 3 años Y por último vestiría la camiseta del Puebla Los chapulineros ya se encuentran listos para empezar su pretemporada En redes sociales postearon la siguiente foto de todo su plantel completo Un equipo el cual se ha tomado en serio el tema de los refuerzos Por su parte los industriales de Naucalpan compartieron el siguiente video En donde dicen estar listos para que su afición los salente Sube el volumen y siente la pasión por Hashtag Industriales Naucalpan FC Muy pronto tú podrás estar aquí La historia comienza aquí Hashtag Somos el Origen Sube el volumen y siente la pasión por Está cerrando el capitán del otro lado Mándala niño, mándala ya Sí, 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 sí Centro No Los cabos FC presentaron a Omar Esparza, lateral derecho de 32 años Su último equipo fue Tampico Madero Este jugador ya se encontraba retirado Debutó con el cuadro de Guadalajara en 2005 En donde permaneció hasta 2012 Después fue cedido al San Luis FC Año más tarde regresaría al Guadalajara Y en 2015 llegaría al Pachuca Finalmente llegaría al Ascenso MX Para jugar con la Jaiba Brava del Tampico Madero En donde se retiró en el año 2019 Según fuentes del periodista Raúl Gómez Se hará la presentación de los patrocinadores y televisoras En el mes de septiembre Al finales del mismo mes también se van a presentar El calendario y los horarios de juego En febrero de 2021 se hará la creación de la segunda división En el verano de 2021 se hará la liga femenil Y en septiembre de 2021 se creará la sub-17 y sub-20 El cuadro de Morelos FC presentó de manera oficial Quien será su director técnico Serán comandados por Carlos Reynoso Jr. Hijo del emblemático Carlos Reynoso Fue un exjugador el cual defendió los colores de Tigres, Toros Neza y del Puebla La mayor parte de su experiencia la vivió como auxiliar técnico En clubes de primera y segunda división Como lo son en León, San Luis, Tecos, Tiburones de Coatzacoalcos Albinegros de Orizaba, América, Reboceros de la Piedad Veracruz en donde compartió cuerpo técnico con su padre Y también formó parte del Reynoso FC Como entrenador tiene poca experiencia Ya que solo ha dirigido a los albinegros de Orizaba En la Liga Premier que sería como una tercera división aquí en México En esa misma presentación oficializaron varios fichajes Entre ellos nos encontramos dos examericanistas Con mucha experiencia en Liga MX El primero se trata de Oscar el Kevin Rojas Lateral de 39 años Quien se encontraba actualmente sin equipo La mayor parte de su carrera lo hizo con el Club América Donde jugó 9 años Más tarde militaría para San Luis, Pachuca Y finalmente el Puebla Por otra parte también fue presentado Eric el Puma Pimentel Es un defensa central que tiene actualmente 30 años Canterano americanista El cual jugó en primera división con el Club América por 5 años Más tarde militaría para Atlante y Puebla Dio un salto repentino llegando al Deportivo Misco De la Liga Nacional de Guatemala Donde viene procedente En más fichajes de los Morelos FC Nos encontramos con el del portero Eder Patiño Jugador de 36 años El cual toda su carrera se la ha vivido en la Liga de Plata Pasando por clubes como el Acapulco FC Real Colima León Atlante Mérida Y Correcaminos de la Guad Por último también fueron presentados Aldair Dos Santos Y Carlos Carrillo Gutiérrez Como refuerzo del torneo 2021 de la Liga de Balompié Mexicano En más noticias Los Faisanes FC presentaron a Freddy Martín Delantero de 33 años Como su nuevo refuerzo de cara al arranque de la temporada 2021 Viene procedente de los Venados de Mérida Del extinto Ascenso MX Freddy jugó mayormente en el Ascenso MX Para Venados de Mérida Dorados de Sinaloa Y Alebrijes de Oaxaca Solo ha conseguido una Copa MX Y un título de Ascenso con el cuadro de Alebrijes de Oaxaca Bueno esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda si te gustó el contenido Si te gustó lo que estamos hablando Te invito a que te suscribas al canal Date una vuelta por el canal Checa todos nuestros videos Todas nuestras revistas de reproducción Sobre la Liga de Balompié Mexicano No olvides suscribirte Activar esa campanita Para que te lleguen todos nuestros videos Y no te pierdas de ningún otro También aquí te dejo un último video Para que veas si lo cheques Igual al final de este video Te vas a encontrar con más videos Para que estés al tanto De esta nueva liga Y pues sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!